Hola chicos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para el canal. El día de hoy les iba a traer un video de cómo mejorar los fragmentos en la categoría A, E, C y Z y Z+. Pero ya que he visto que Karina Osoria ha pedido un video tutorial de cómo explicando los eventos, pues lo he estado pensando bastante. Y creo que sí, es una muy buena idea. Así que este video, como habrán visto en el título, va a ser explicándoles todo hasta el momento de los eventos que han salido en el juego. Así que pues, ¡vamos allá! Primero, chicos, ¿qué son los eventos? Los eventos es el apartado donde el juego saca muchas misiones. Tanto para subir personajes de fragmentos, bueno, de estrellas, para ganar fragmentos, para obtener almas, almas zenith, si no me equivoco. O bueno, almas para poder mejorar a los personajes de Novato Dios. Y también poder sacar a los personajes ultras como ya he hecho unos videos anteriores. Sacando al Goku, al Vegeta y al Omega Shinron. Muchas personas también me han preguntado de que, Atros, ¿cómo mejoras? Tengo ya el rango de lucha 3, pero aún no tengo el personaje. Bien, chicos, ustedes tienen que jugar acá en este apartado donde dice, vamos a echar un combate. En este apartado es el único en el cual ustedes pueden subir de rango de amistad a su personaje. Y la siguiente forma es jugando con ese personaje a full. Pero es la manera más tardada y más larga de lograrlo. Así que ustedes tienen que venir a su personaje, perdón, van a venir a su personaje. Y creo que muchas veces ustedes se han confundido del personaje de cuál es el rango de lucha. Ustedes van a ganar, sí, estos 3 piquitos que estoy mostrando. Esos no son, chicos. Cuando ustedes van a subir un rango de lucha es cuando completen todos esos piquitos. Como podrán ver, yo tengo a mi ocultra instinto en rango 7. Y eso, una vez ustedes completen todo, van a poder subir recién de rango y van a estar en un rango requerido. Rango 1, rango 2, rango 3. Recalco, por lo que sé, cada vez es más difícil que te den esos cristalitos porque te piden más rango. Y pues, es como un cierto nivel, te piden más experiencia. Así que sigamos, chicos. En eventos también tú puedes mejorar personajes y también sacarle senkai. Que ya muy pronto traeré un video hablando del senkai. El senkai es un apartado, un power-up que tienen algunos ciertos personajes, tampoco todos. Algunos personajes lo tienen y otros no lo tienen, aclaro eso. Y también ponen muchos eventos. Como en mis anteriores videos, no sé si los han visto, les podría echar un ojo. Y había muchos más eventos. Pero como hubo el mantenimiento hace unos pocos días sobre la nueva batalla multiverso. Si no me equivoco, hace 4 o 5 días. Pues todos los eventos que estaban acá terminaron, se agotaron. Pero ya muy pronto vendrán nuevos. Y hasta el momento han salido, bueno, salieron 2 eventos. En los cuales fue uno sobre los pisos. Bueno, yo le digo así. Que tienes que hacer 100 pisos. Y al completarlos todos, vas a poder sacar el senkai de este personaje. Que es el gore en definitivo. Sí, es un poco difícil. Yo aún no lo he logrado. Me he quedado medio estancado en el 70, 69, 70. Porque no he tenido tiempo de hacerlo. Tal vez ya terminando este video lo complete. Y eso chicos, a partir del nivel 1 al 70 pueden hacerlo sin necesidad de entrar a la batalla. Les voy a explicar. Ustedes van a dar lucha y acá les va a salir. Y acá les va a salir un apartado si ustedes quieren saltar la animación de la pelea. Bueno, lucha rápida. Eligen sus personajes y le van a dar pues una nueva energía. Y así pues ustedes se ahorran muchísimo tiempo. A partir yo ya del nivel 50 lo he estado haciendo manualmente. Porque así ya, ya, ya pega. Y también otro consejo es que se pongan los personajes bonus que el juego aquí te, pues te especifica. Entre ellos está el super bellito, está el Majin puro, está Gotenks y está este bellito el cual era free to play. Y te lo estaban dando en un resin anterior, en un evento anterior. En el cual podías hacer 100 pisos de misiones sin necesidad de esto, esto no. Y lo obtenías con sus misiones máximas así como yo lo tengo. Creo que acá está. Acá donde lo estoy mostrando. A ver, dejen les muestro mucho mejor. Y aquí está. Y pues este personaje les va a dar un bono de ataque para que les sea más sencillo a hacer este evento. Y pueden sacar la cantidad de 200 cronocristales o creo no recuerdo cuánto. A ver, vamos a verlo de nuevo. Pueden sacar a 200, 200, creo que un total de casi 500, 1000 cronocristales si no mal recuerdo. No recuerdo muy bien chicos. Si tienen el tiempo de contarlos se los dejo a ustedes. Y eso. Ya, el siguiente evento que está es el de Majin Buu. El de Majin Buu ya estaba puesto. Pero ahora le habían sacado el modo difícil. Ahora les vamos a ir a hablar. Voy a explicarles por partes lento y calmadamente para que no quede ninguna duda. Primer objetivo. Hacer todas las misiones de este modo normal doradas. Así como yo las tengo. Sean buenos niños y completen todas las misiones. No sean flojos como yo. Que me salto y los dejo para después. Cada misión les va a pedir ciertos desafíos. O bueno, entre ellos es. Acierta. Técnicas físicas. ¿Qué misiones es esta? O bueno, ¿qué tienen que hacer en esto? Tienen que apretar la carta roja. Porque ustedes, la carta roja sale un puño en referencia a un golpe. Y pues un golpe es algo físico. Bien. Usa técnicas propias. Usar técnicas propias, si no me equivoco, es la carta verde. Usa habilidades principales, es la carta azul. Es la carta azul chicos. Tienen que pegar una vez con la carta azul. O bueno, acertar. Usa luchadores de afinidad. Bueno, rojo. Bien, no se equivoquen. Si cuando sale mor morado, ver verde, azul azul, ama amarillo. Y así chicos. Ah, evita ataques con manuebras de evanescencia. Entre ellas está cuando antes de que, unos segundos antes de que el enemigo te vaya a golpear o esté por llegar. Ustedes giran muy rápido su dedito hacia un lado y el personaje se esquiva. Bueno, se teletransporta. Y vencer sin usar la cadena devastadora. Bien, otro comentario que también he leído mucho que me han comentado es. Oye, a veces me toca una misión donde me dice, vence usando cadena devastadora. Tres millones de daño. Y a veces me dice, vence sin usar cadena devastadora. Bien chicos. Sencillamente ustedes van a tener que entrar dentro de la misión. Completar una haciendo una cadena devastadora con el daño que se les pida. Y lo otro es salir de la misión. Bueno, completar la misión. Perdón. Volver a hacerla, pero esta vez sin hacer la cadena. ¿Sí me entendí? Primero, completar la cadena con el daño que te pida. Volver a hacer la misión. O sea, van a repetir la misión, pero esta vez sin hacer la cadena. Y pues así tienen que hacer el segundo desafío. Porque algunos van pidiendo rojo. Acá van pidiendo dos personajes rojos. Cierto. Cuando diga uno. Es porque tienen que equiparse a un personaje rojo. O sea, hacer esta misión solamente con un personaje rojo. Y acá con dos personajes. Ah, o sea, con dos personajes rojos. Y así. Y eso chicos. Lo demás se repite. Hay técnicas físicas. Técnicas especiales. Las técnicas especiales es, por ejemplo, cuando tú vas a pelear con un personaje. Y te sale como una aura. Les voy a estar poniendo una imagen para que vean cómo les sale. Ustedes le van a picar esa aura blanca. Y pues les va a dar una carta. Una carta azul, pero con rayitos. Ustedes van a tener que pues acertar con esa técnica especial. Usabilidades principales. Ya saben que es la carta azul. Cambio de personajes. Tienen que cambiar una vez de personajes. Y listo. Y eso chicos. O sea, sencillamente. Y completa sin luchar. Sin perder ningún luchador. Da la referencia de que pues tienen que ganar. Sin dejar morir a ninguno de sus peleadores. Vamos acá a este último. Creo que este último pide un poco más difíciles. Y bien. Sí. Acá te pide. Usa la habilidad principal de Majin Buu. Bien. Igual con mi video del Goku Ultra. Me dijeron que les pedía un Krillin. Pero no sabían que Krillin. Bien. Pues chicos. Pueden usar cualquiera de los Majin Buus de la saga. Tanto el Kid Buu. El pequeñito. Tanto el Buu malo. Bueno. No conozco así. O el Majin Buu gordito. Y usando esos tres personajes chicos. Ustedes van a poder hacer. Bien chicos. En lo que estaba. Pueden usar este Majin Buu también. Porque ustedes saben que pues. Entra dentro del arco de. Pues de la película. Y también se llama Majin Buu. No tengan miedo de usar. Otro Majin Buu. Que tal vez no aparezca en el banner. Porque igual va a contar las. Pues las misiones. Pero también ustedes tienen la ventaja. De que el evento. Al ustedes ir completándolos. Pues les va a dar un Majin Buu. Entre ellos van a dar el Majin Buu. Pues el Majin Buu gordito. Y con ese pueden completar las misiones. Aunque ya saben que tienen al Kid Buu pequeño. Y también al Majin Buu malvado. Lo que pues ya le estarían dando. A partir. Si no me equivoco. Acá. En el modo difícil. En el modo difícil. Ya les van a estar dando el Majin Buu malvado. Acá le están dando. Bien. Y una vez pues. Completen el modo normal. Todas las estrellas. Bien. Van a tener que pasarse al modo difícil. Y aquí. Valga la redundancia. Van a tener que hacer. Igual. Lo mismo. Van a tener que ver los desafíos. Por ejemplo. Acá yo completé todo. Acierta con técnicas físicas. Van a tener que darle dos veces. Con las cartas rojas. Dos veces con las cartas amarillas. Técnicas de energía. Usa habilidad principal. Me faltó hacer la carta azul. Lucha con personajes color amarillos. Ya lo hice. Con un personaje. Acá. Acá me faltó completar la de esquivar los personajes. O sea. Cada vez que vengan. Evadir. O sea. Esquivar. Y cambiar los personajes. Que ya luego pues lo completaré. Y una vez ustedes vayan completando todas estas misiones. Van a ir ganando fragmentos. Van a ir ganando fragmentos. Del dicho personaje. Y pues. Van a ir mejorándolo. Por ejemplo. Yo lo he mejorado hasta ahora. A la cantidad de. Cinco. Seis estrellas. Estas seis estrellas. Bien. Y una vez lo mejoren a siete estrellas. Ustedes van a estar rompiendo el límite del personaje. Para que hagan este apartado. Este apartado. Y van a tener que hacerlo con su senkai. Porque ahorita mismo yo no puedo hacerlo. Porque necesito despertar el senkai. Y van a poder ganar 50 cronocristales. Un título. Y aparte. Pues muchos cronocristales. En los desafíos. Que solamente son de matar rápido al personaje. Y también. Pues. Esto van a tener que hacerlo diario. Donde hay ser restante hoy. Esa misión de ahí. Tienen que hacerla diaria. Porque les va a estar dando fragmentos. 100 fragmentos. Si no me equivoco. Diarios. En el cual. Pues van a estar mejorando al personaje de a poco. Aún tienen 16 días. Así que fijo. 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 Estarían subiendo una estrella. Una estrella. Una estrella y media. Con lo que también creo que. Esto es diario. No recuerdo. Bien. Y además chicos. También tienen misiones. Tienen misiones del mismo evento del Majin Buu. En las cuales. Ustedes les pide. Por ejemplo. Miren. Acá les voy a explicar calmadamente. Como verán chicos. Yo ya tengo algunas misiones. Por reclamar. Entre ellas cronocristales. Bueno. Pueden sacar mil cronocristales. Completando todo esto. Y también muchos fragmentos de cada personaje. Acá. A lo que vamos. No las he cobrado. Pero que quiero hacerlas con ustedes. Para que todo quede claro. Acá dice. Completa tres veces. Majin Buu. El monstruo aterrador. Capítulo uno normal. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo. Acá dice. Completa tres veces Majin Buu. El monstruo aterrador. Ex. Dos normal. Bien. Eso chicos. Quiere decir. Que ustedes van a tener que completar la misión. Repetirla. Mejor dicho. Repetir la misión. Acá por ejemplo. Capítulo esta. Aún no las he hecho para ir con ustedes. Capítulo cuatro. Capítulo. Ex. Tres. Y bien. Acá por ejemplo. Me falta una de cada uno. Ustedes simplemente le dan desafiar. Y les va a votar a la misión. Y si no les vota la misión. Pues simplemente. Tienen que leer en la parte de arriba. Majin Buu. Monstruo aterrador. Ex. Tres. Y como yo ya tengo. Pues toda la misión completa. Lo únicamente. Pues ya no la juego. Solamente la asalto. Y asaltarla. Creo que ya estaría cumpliendo la misión. Vieron. Ya cumplí la misión chicos. Y como son tres veces. Si. Son tres veces en cada una. Así que. Si ya le hicieron a la primera. Y a la primera. Hicieron todas las estrellitas doradas. Simplemente. Agarran. Saltan la misión. Y listo. Pero en lo que intentan. A completar. A todas las. Todas las estrellitas. Pues ya estarían. Haciendo toda la misión. Creo que la otra era la cuatro. Era esta. Cierto chicos. Vamos a saltar. Y creo que estaríamos completando la misión. Si. Completamos la misión. Y eso chicos. Y luego de eso. Creo que no solamente es el modo normal. También te lo pide el modo difícil. El modo difícil. Me imagino que son. Si. Completa los desafíos. Bien. Ahí está. Sube el rango de amistad. También chicos. Van a tener que subir al Majin Buu gordito. Al rango de amistad. A tres. Para que puedas hacer recompensas. Y acá por ejemplo. Te pide. Completa tres veces. Majin Buu. El monstruo aterrador. Capítulo cuatro. Bien. Ya. Y estas son del modo difícil. Ya no son del normal. Ustedes van a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y acá está. Por ejemplo. Yo aún no lo he completado. Tengo que completar todo esto para hacerlo. Pero en lo que hago la misión. Pues ya. Estaría terminándolo. Vamos a ver. Creo que estos me faltaban. Vamos a hacer dos actos. Así a lo ciego. Para ver si es que completamos la misión. Y sí. Completamos la misión. Me faltaba hacerla dos veces más. Y así chicos. Así es como ustedes van a ir completando todas las misiones. Y una vez completen chicos. Todas las misiones. Pues van a estar obteniendo. Todos los cronocristales. Y aparte fragmentos. Vamos a canjearlo con ustedes. Para que vean pues. Lo que me van a dar. Y por ejemplo. Vieron que me dieron. Un total de quinientos. Cronocristales. Energía. Muchas almas. Azen. Si no me acuerdo. Y muchos fragmentos. Espero que los personajes suban. ¿Sí? Bien. Y completé otra misión. Ahí está. Y así chicos. Ustedes van a ir completando misiones. Poco a poco. Y también. Les recuerdo. Que tienen que subir. Al Majin Buu Maligno. A rango de amistad. Cinco para que sigan completando las misiones. Recuerden que aún quedan 16 días. Así que vayan con calma. Hagan las misiones. Y así. Ahora volvemos a eventos. Y cierto. Y ustedes me preguntarán. Pero. Atro. Si ya nos explicaste. Que esto tenemos que hacerlo diario. No alcanza. Bien. Ustedes van a venir acá. A este evento. Y van a tener que saltar. Por ejemplo. Yo voy a hacerlo. Voy a saltar. Voy a saltar cien veces. Porque necesito sacarlo el Senkai. Y ustedes van a tener que hacer lo mismo. Les recomiendo. Con 50 energía. No quemen toda su energía aquí. Bueno. Yo he ahorrado mi energía para este video. No chicos. Aún no sube. Voy a tener que completar las misiones. Bueno. Saltando eso. He completado misiones. Y sacar los fragmentos de ahí. Para poder subir ese Majin. Veste. Me dieron. Si. Otros cien cronocristales. Y si. Porque acá voy a tener que hacer. El capítulo del monstruo. Dos aterrador. El capítulo uno. A ver. Vamos a saltar. Vamos a hacer esto. Difícil. Difícil. Digamos a ver si lo conseguimos ahora. Y bien chicos. Como podrán ver. Ya lo subimos de estrella. Por fin. Y al tener los fragmentos. De las. De los saltos que hemos hecho. Le despertamos el Senkai. Bien. Y al tener ahora. Al Majin Boom maligno. Con su Senkai. Todos los buffos de stats. Vaya. Desperta. Hicimos tantos saltos que le despertamos Senkai 12. No sé. Bestia. Creo que me pasé un poco. Se me fue un poco la mano. Bien. Acierto. Vamos a cobrar. Ya que lo tenemos en entrenamiento. Y ahora chicos. Con ustedes. Vamos a. Vamos a hacer la misión. En la cual. Pues te pide. El Senkai. Que sería. Esta misión de acá. La del apartado. Y como podrán ver. Ahora. Si yo entro. Ya me va a dejar. Sin problemas. Porque si yo lo hubiera dado en los anteriores. No me dejaba. Creo que lo hubiera hecho. Para que ustedes vieran. Pero bueno. Ahí vamos. Con un buen equipo. Espero que ya los. Los matemos ahí. Pero por si acaso. Vamos a llevar al Majin Boom. Vaya que. Si costó. Lo puse la batalla en cámara rápida. Porque si no. Si hubiera tomado. Mucho tiempo. No. Si me costó. Chicos. Les recomiendo. Que se ponga un equipo. Muy duro. O simplemente. Esperen a los bots. Y les hagan el como infinito. Es que. Simplemente. Golpear. Acercarse. Ponerlo en cualquier. Tarjeta. Y así. Cada cierto tiempo. Y eso. Vamos a reclamar la recompensa. Que creo que nos dio otro título. Y con eso. Hemos juntado. Casi mil cronocristales. Chicos. Con las misiones que reclamamos. No. No nos dieron nada. Y bien chicos. Eso sería. Eso sería. Siendo el evento del Majin Boom. Así que. Ahora vamos a. Entrar a las batallas multiversos. Acá las batallas multiversos. Como sabrán. Ya les he hecho un video. Explicando todo acerca de esto. Sobre las recompensas. Que personajes ponerse. Pues. Con que personaje también ir. Que les recomiendo. Que hagan el Goku Ultra. Porque ese personaje. Aprovecha. El buff. Pues. De los esbirros. La habilidad Z. Y hace que. Pues tenga muchos bonos de habilidad. Y eso que. Pues. Pegue más duro. Y pues. Los demás eventos. Que han puesto. También son. De Freezer. Máximo poder. Y la amenaza de los androides. Esos son nuevos. Les recomiendo también chicos. Que los hagan todos. Son. Así como el Majin Buu. Pero. Les van a estar dando una recompensa. Que son. Con estas nubes. Que les estoy diciendo. Que van a poner en aventuras. Y les van a dar unas recompensas. Unas recompensas. De unos melocotones. Y esos melocotones. También. Les están dando. Emisiones. Cronocristales. Y demás. Y también. Completadas. Todas esas misiones. Creo que. Sacan como mil cronocristales. Bueno. También. Que pues. Con cada desafío. Que ustedes completen. Pues. Les van a dar. Muchas recompensas. Que al final. Sirven. Para luego. Darle a los sumos. O a los banners. Y creo que eso chicos. Sería todos los eventos. Que están. Por ahora. Esperemos. Que eventos. Saca el juego. Y sobre todo. Aprovecharlos. Y ya saben. Que me apoyan muchísimo. Dejándome su manita arriba. Suscribiéndose. Comentando. Si tienen alguna duda. Y. Hago directos. Todos los días. Ayer no hice. Estuve algo cansado. Después de editar el video. Pero abajo de la descripción. Tienen el link. Me apoyaría muchísimo. Siguiéndome. Les mando un abrazo. Los quiero. Y. Bye. Tengan un bonito día. ¡Suscríbete al canal!